minutos y en esta oportunidad como en otras política obrera y varias instituciones o partidos políticos que trabajan fuera de Necochea y en Necochea también hay referente pero quisimos comunicarnos con Eva Gutiérrez que es dirigente buenas tardes Eva, ¿me estás escuchando? Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos, pero queríamos tener conocimiento qué es lo que está sucediendo sobre todo en Buenos Aires, Gran Buenos Aires que la política, digamos, del interior es distinta perteneces a un partido político, sos parte de los movimientos sociales contanos un poco Bueno, mirá, yo soy Eva Gutiérrez y soy responsable del pueblo obrero tendencia vengo del pueblo obrero histórico fundado en el 2000 y después ahí nos dividimos, entonces por un lado quedó el pueblo obrero y por el otro lado el pueblo obrero tendencia estoy con Jorge Altamira y Marcelo Ramal en política obrera entonces también soy militante de política obrera y vos me preguntabas, te referías a la situación, ¿no? Claro en la provincia de Buenos Aires, en otro distrito es la situación de toda Argentina que recorre y quizás también del mundo pero en Argentina, fíjate vos, yo soy de una organización social que venimos planteando, ¿no? Casi el 63% de la población en Argentina está bajo la línea de pobreza que quiere decir que cobra los que tienen algún trabajo por abajo de lo que tiene que ver con el costo de la canasta básica que está rondando los 110.000 y el costo de la canasta familiar supera los 190.000 son muy pocos los trabajadores que acceden a ese salario la mayoría está, como te dije, bajo la línea de pobreza con trabajos inclusive muy precarios muy precarios y tenemos casi un 40% de desocupación ¿no? Claro donde del conjunto de los desocupados que en algún momento se habían anotado para no ir tan lejos al IFE durante la pandemia casi 12 millones de desocupados o desocupados precarios ocupados precarios hoy en día reciben asistencia social solamente un millón doscientas mil personas a través de los planes potencial bueno, estamos viviendo esta situación que día a día se va superando en cuanto a inflación ya se habla de una inflación de casi el 78% para este año eso entre las cifras con las cuales se va a hacer el presupuesto pero todo el mundo habla de una inflación lo que va del año a 110% es una situación de mucha inflación y camino a una devaluación a través de los anuncios de masa Claro Hace unos días, si mal no recuerdo el sábado, hicieron un acto en Avellaneda ¿Qué se plantean en los actos de ustedes? Con Altamira hemos hablado en otras oportunidades y siempre pone el eje en el sector del obrero en el pensamiento del trabajador ¿Cómo resuelven de cara al futuro esto que planteabas recién? Claro, mira justamente nosotros estamos haciendo actos y charlas porque lo que nosotros planteamos es que ante esta situación que yo te describí todo el Frente de Todos Cambiemos todos los partidos políticos y todos los sectores se han expresado se expresan algunos, por ejemplo, reclamando como el campo se reclama más subsidios no pagar retención o los sectores de la industria que se haga la importación pero el sector del movimiento obrero de los trabajadores tanto ocupados está careciendo de una voz de expresión porque, por ejemplo la CGT la CTA aún las organizaciones sociales que están en el gobierno también se han expresado y han hecho movilizaciones apoyando al gobierno apoyando el pago de la deuda externa y, por ejemplo esta situación de pobreza no han hecho un planteo de hacer una medida o ir a hacer el reclamo para nada creo que hace muy poquito estaba pensado un paro nacional de la CGT pero quedó ahí levantado a partir de un atentado y de un feriado que decretó Fernández para ese mismo día entonces nosotros lo que buscamos en la expresión de la clase obrera estamos planteando convocatoria a un congreso porque ¿qué es lo que pasa? la única salida que se ofrece desde todos los sectores que te conté es el de ajuste el de hacer todos los sacrificios para pagar una deuda externa que la mayoría de la nación argentina no la ha visto o sea cuando vos obtenés un crédito obtenés algo a cambio algo material te compras una heladera una cama vos lo ves y sabes que tu sacrificio es porque vas a pagar una heladera acá tenemos una deuda externa donde todos los días pagamos nos sacrificamos y cada vez nos ajustan más pero no hemos visto en a contraposición algo que hayamos obtenido no lo hemos visto porque todos hablan de que esa deuda ha ido a parar a manos de sectores capitalistas y que han llevado a otro lado y no está acá ahora la deuda no tenemos y tenemos compromisos asumidos de pago entonces lo que decimos y queremos provocar es este debate para ver qué salida desde los trabajadores lo vemos porque cuando vamos a reclamar los trabajadores van a reclamar el salario acabamos de ver una huelga muy grande de la docencia que convocó la cetera después de que varias provincias fueron autoconvocándose sin los sindicatos plantearon huelgas lo mismo está pasando en el sector por ejemplo del neumático que está haciendo grandes huelgas ya van para cuatro meses y no son escuchados no tienen respuesta entonces nosotros lo que decimos es que se necesita una deliberación y un planteo de conjunto la convocatoria en la huelga general que debe ir preparándose desde abajo porque no hay solución los desocupados han protagonizado movilizaciones de masa muy importante a campes en la 9 de julio por ejemplo movilizaciones de 200.000 desocupados y nunca fueron escuchados y los planteos de parte y las respuestas de parte del gobierno es una negativa constante abrir los ingresos al trabajo y no hay respuesta ni siquiera ahora en los últimos ya van para cinco meses los comedores y merenderos del interior no reciben los alimentos hay una negativa constante y lo que nosotros estamos planteando es una convocatoria a un congreso una deliberación que parta desde asambleas barriales asambleas en las fábricas para preparar una huelga general y una respuesta política de los trabajadores por ejemplo nosotros como pueblo obrero tendencia y como político obrera pensamos que el acceso al trabajo que se niega a una población muy importante y que eso se reduce digamos a expresarse en pobreza más miseria desocupación tendría una solución si por ejemplo partiera desde un gobierno que garantizara que acá el ahorro nacional lo que uno y toda la población paga en impuestos por ejemplo el 20% del IVA las recaudaciones a través de los impuestos fueran destinados no al pago de la deuda sino por ejemplo un aumento de salario de jubilaciones y a la obra pública para poder acceder a millones al trabajo y ingresar al trabajo significa ingresar al salario y el salario es poder comprar poder de nuevo abrir esto de que uno compra y este se necesaria más producción claro entonces la única salida que le vemos nosotros es al aumento del salario en las jubilaciones y abrir el trabajo esto no lo está pensado desde los gobiernos que tenemos porque para los gobiernos que tenemos distintos no te digo al frente de todo al frente de todo cambiemos radicales en mi ley todos los sectores plantean de que la única salida a esta situación es mayor a custe mayores sacrificios para pagar la deuda externa una deuda externa que nunca terminamos de parar sin embargo mientras el reclamo es solamente alimentos por ejemplo a los sectores del campo los grandes exportadores de cereales de soja se les ha reconocido hasta hoy un dólar a doscientos cuando el dólar está a ciento cuarenta se les reconoce todas las ganancias con un dólar al doscientos y hay sesenta que ¿sabes de dónde sale? del tesoro nacional y el tesoro nacional es todos los impuestos que pagamos desde abajo los trabajadores entonces quiero decir que si hay medidas que se toman para un sector social y no para la mayoría trabajadora los tenedores de bonos de la deuda se les está garantizando un valor para que no se desvaloricen con el dinero del tesoro nacional entonces para una clase social que es la clase capitalista que es la que maneja y que tiene el poder si las medidas económicas son para garantizarle altas tasas de interés un dólar preferencial y ahora están todos los sectores también reclamando este dólar digamos preferencial y la mayoría tenemos que soportar que no tenemos un dólar pero aparte todos los días si marchamos a una devaluación del peso muy grande que va a confiscar todos los pequeños ingresos esto es muy probable que ya vamos entrando a esto lo ha anunciado Massa y la exigencia del fondo monetario fue mayor ajuste claro Eva mientras te escucho y uno se le viene la imagen a dos sindicalistas a dos gente obrera docentes como Varadel y Yasky en la embajada de Estados Unidos entonces ¿cuál es el mensaje que recibe realmente el trabajador? ¿el que ustedes plantean o esa imagen en la embajada? La imagen de la embajada si vos vas a las redes de eso si escuchás hablar a los docentes ha sido repudiada porque en el momento de mayor ajuste que todo el mundo sabe que viene porque tenemos que pagar la deuda al FMI a Estados Unidos en ese momento esta gente Varadel en vez de estar con los docentes que van a parar que ya están anunciando paros ahora no están con Estados Unidos y Estados Unidos es sacrificio menos aumento salarial despidos en la administración pública que lo acaba de asegurar masa en Estados Unidos y que hoy está refrendando Fernández entonces el mensaje es el de el repudio a esta situación por supuesto que no llegamos a la mayoría de los trabajadores a comprender esto porque usted no se supone que el sindicato debiera ser el que te debe defender y ha provocado en algunas provincias por ejemplo caso de San Juan y Mendoza una bronca muy grande que ha llevado a muchos docentes a desafiliarse es un camino equivocado porque en un punto necesitamos una organización sindical necesitamos tener un sindicato que organice la defensa del salario y de las condiciones ahora los que están al frente están saludándose en Estados Unidos con los grandes los poderosos los que están dictando que la nación argentina pero no solamente argentina sino al nivel mundial los sacrificios lo está haciendo la clase trabajadora y ellos lo único que pueden ofrecer como salida es por ejemplo el pago de la deuda externa con el hambre pero además guerra hay guerras provocadas por el mismo sector Estados Unidos la OTAN en Rusia sobre Ucrania en China sobre Taiwán ahora ha entrado Armenia entonces hay un proceso de guerra mundial porque hay una crisis económica muy grande fíjate que con la guerra mundial nosotros decimos que es mundial mucha gente no lo ve así que lo ve reducido a un sector pero fíjate como nos afectó a todo el mundo que los alimentos han encarecido muchísimo y ya se habla en Europa de este problema financiero el problema del combustible la energía entonces países enteros en que hay grandes rebeliones producto de esto hace muy poquito han tomado la casa de gobierno rebeliones en todo el mundo en países europeos en Gran Bretaña huelga de masa de los trabajadores porque no soportan más esta situación imagínate América Latina ¿no? que estamos en esta situación de penuria mayor ni que hablar de la África entonces la clase capitalista la clase que gobierna el mundo está demostrando que nada de su privilegio de su ganancia está dispuesta a someter al planeta hoy es el momento en que ellos si quieren pueden provocar una guerra de tipo nuclear y estamos a expensa de un sector parasitario que vive de la mayoría que trabaja pero que si no interviene la clase obrera en forma independiente desplazando del gobierno a estos sectores viene la barbarie vamos a una barbarie porque así está quedando digamos países que hasta ayer eran países que estaban económicamente bien que podían hablar de otra situación como Europa hoy en Europa están padeciendo la falta de este gas por ejemplo Eva en el futuro y como aparte de los trabajadores me imagino que la mujer puede tener una preponderancia en el futuro ustedes están pensando que como tu caso que sos activa en esto de la política la suma de más mujeres mira la mujer como vos decís ha tenido grandes ha protagonizado grandes luchas en Argentina y en el mundo pero en Argentina durante más de casi 40 años se ha organizado en un encuentro nacional de mujeres que discutía pero la mujer argentina en general ha protagonizado grandes luchas han llevado por ejemplo a la legalización del aborto han llegado a poner sobre el capete la discusión de que acá cada 33 horas muere una mujer víctima de violencia de género además la mujer ha sido la que ha puesto en el caso de los movimientos desocupados si vos ves las movilizaciones la mujer piquetera es la que lleva adelante la mayoría de estas luchas sin embargo no es la que tiene un papel dirigente en los partidos políticos en las asociaciones sindicales inclusive en todos los que tengan que ver con dirección la mujer todavía no está ocupando su lugar mira pero si sus problemáticas las ha podido digamos avanzar acabo de ver en Irán han matado a una compañera por no haber la policía por no tener el manto que tienen que tener ellas y cubrirse por esta digamos cultura que tienen ellos y hubo una manifestación porque murió esta mujer la mataron una manifestación protagonizada por miles de mujeres y que todas se sacaron ese velo ese velo que hace que se tengan que cubrir entonces eso está hablando del despertar de millones de mujeres pero estas compañeras y estas mujeres van a todas esas reivindicaciones que tenemos por ejemplo en Argentina el derecho al trabajo el derecho a poder tener una familia acá el derecho principal de poder tener hijos planificar los hijos y darles a una vivienda alimentos eso no se los puede garantizar una mujer porque hoy no tiene el derecho al trabajo ni siquiera el derecho al igual salario que los varones pero no va de la mano de la mujer solamente esto va de la mano de una clase obrera tanto varón mujeres así sea del género que quiera haya elegido esto va de la mano en forma conjunta de una clase social porque fijate que en varios países estas situaciones vuelven y vuelven hacia atrás Estados Unidos después de haber legalizado el aborto lo volvió hacia atrás con gobiernos prácticamente del medioevo gobiernos dictatoriales de derecha entonces siempre tiene que estar esta lucha pendiente y no conseguimos las reivindicaciones de la mujer y tenemos que salir a pelear porque esto va a depender de quién gobierna de qué clase social gobierna acá de manos así como no tenemos acceso a la jubilación al salario al trabajo esto va de que mientras gobierne una clase social que le interesa mantener la opresión de la mujer porque ¿sabes por qué a la clase capitalista le interesa mantener esta situación de la mujer de opresión? porque la mujer es el género que tiene la doble opresión porque mientras ella está explotada en su trabajo la mujer que trabaja y el varón también la mujer está doblemente explotada porque cuando termina su trabajo vuelve a su casa y debe hacer las tareas domésticas cuidar a los hijos limpiar la casa y por esas tareas no cobra salario van gratis entonces nadie lo paga claro tendríamos más minutos pero bueno ya se nos fueron los minutos un mensaje y un futuro y ojalá anden por negochea si tenemos la oportunidad de volver a hacerle una entrevista ¿qué mensaje das? mira el mensaje es que hay que organizarse salir a la lucha pero principalmente y vos me decías Jorge Altamira siempre habla desde los trabajadores el mensaje mira nosotros somos de política obrera somos socialistas entendemos que la clase social que tiene que produce las riquezas y que no tiene ninguna digamos interés económico y no tiene más riqueza que la fuerza de su trabajo es la clase obrera es la que tiene y va a dar un vuelco y va a poder gobernar en su momento con a favor de todos los sectores oprimidos y toda la población la clase capitalista ha demostrado de que no puede conducirnos ni al trabajo ya no nos puede dar de comer ha dejado de crear riquezas ha dejado de ser un paso adelante en la humanidad al contrario nos va a llevar a una barbarie si no la desplazamos del gobierno entonces el mensaje es vamos a luchar por un gobierno de trabajadores nosotros acá en Argentina planteamos un congreso de trabajadores preparar una huelga general y oponerle a estas políticas de los régimen capitalista hablamos de frente de todo cambiemos radicalismo mi ley un gobierno de los trabajadores y por el socialismo claro y con mujeres de por medio no obviamente la emancipación de la mujer va a depender también de esto ¿no? de qué clase social gobierna exacto gracias Eva Gutiérrez por esta comunicación ¿eh? no muy bien agradecidas a ustedes ¿eh? buenas tardes buenas tardes y ayer y ayer hablamos con la diputada Jimena López y habló de la importancia de la mujer quizás en el orden local o por qué no nacional hoy otra mujer Eva Gutiérrez y como explicó bien desde lo obrero ¿no? no como diputado sino como dirigente social tenemos que escuchar todas las voces ¿verdad? era mi rayo de luz era mi rayo de luz era mi rayo de luz